Esto regulamos altura, pero quiero meterle la patita acá, porque cuando vaya andando apoye los pies. Ella tiene displasia, que no friccionan las rodillas, entonces no se puede sentar como nosotros. Pero tenían que estar con un andador especial. La Teletón fueron viendo qué se podía hacer, y fue mucho más lo que fue para Sofía, y bueno, acá estamos. Porque ella, como no se podía sentar, la Teletón vio para hacer este. Un andador, nosotros le decimos coche, pero es como un andador con motor, ¿no? Varias veces tomaron medidas, y probaron muchas cosas. Y ir viendo con ellos, saber qué es lo que se podía hacer. Sí, que estaba pronto, y fuimos con Sofía. Y se lo probaron, y anduvo nomás bien. ¿Cómo te quedás? ¿Y el apoyo bien también? Sí. Pero... ¡Chao! ¡Fectacular! Ah, me subí, y como dos, tres vueltas, manzana en la Teletón. Puedo trasladarme a los lugares que nunca pude ir. Y eso me alegra. Y se siente libre. Esa es la palabra que ella se siente. Que puede ir a todos lados. Sí, empecé este año, primero. En la UTA de Industrias Gráficas. Ahora estamos haciendo un libro para niños. Me gusta hacer historias, hago personajes. Sí, a veces hago historietas. Bueno, está feliz con los amigos, está con su compañero, y está feliz. Gracias. 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 Gracias.